Mira, según los documentos que tenemos nosotros, de información que se publican por parte del fideicomiso, a marzo había 1.500 millones aproximadamente de acumulados. El destino de lo que querían hacer los diputados lo desconozco, la verdad es que esas son meras especulaciones, no se manifestó dentro del exonto, lo único que sí supimos fue que ellos sí propusieron que el dinero se fuera a CEDESU, nada más, fue la única manifestación, eso es lo que nos llama a nosotros la atención de, si CEDESU ya está y lo está haciendo bien dentro del fideicomiso, pues por qué se lo quieren dar sin nosotros, eso es lo que nosotros decimos, pues no nos cuadra. ¿Y qué pensaría de que si se fuera ese dinero a la tarjeta rosa? Pues mira, al final de cuentas sería una decisión del Ejecutivo, porque al final de cuentas, como yo les digo, el gobernador y próximamente la gobernadora tendrán la disposición del fideicomiso y ellos decidirán a dónde se vaya. Yo pienso que sería una mala estrategia porque el dinero no es tanto para poder resolver el problema o ayudar mucho al tema de la tarjeta rosa y sí causaría una molestia, pues con todos los empresarios que están apostándole a este proyecto, más las asociaciones civiles que ya se han manifestado. Entonces yo siempre he sido muy optimista en este tema, yo creo que al final de cuentas va a haber una muy buena voluntad por parte del Ejecutivo, ya sea Diego Sinuega ahorita o próximamente Livia García, yo creo que ellos ya se dieron cuenta también de la magnitud y de todo lo que se estamos haciendo y más bien nos van a tomar, Diego ya no, pero yo creo que Livia nos va a tomar como un aliado para poder seguir haciendo cosas más importantes dentro de todo su programa de gobierno, yo creo que no va a ir por ahí. ¿Ya se acercaron con Livia también para hablar este tema? No, todavía no nos acercamos con ella, su agenda ha estado muy complicada por el tema de la transición, nos dijo que próximas fechas nos va a dar una reunión precisamente para platicar y exponerle todo lo que les expusimos a ustedes de los logos y todo lo que estamos haciendo. Nos quería comentar, ¿qué importancia es de que el gobierno involucre o siga fortaleciendo la participación ciudadana a través de estas asociaciones? Lo que precisamente se llama responsabilidad compartida y como ustedes han visto hay proyectos donde el gobierno no tiene los brazos para poder llegar porque esto es infinito, hay muchas causas, hay muchas cosas. Yo creo que este modelo de responsabilidad compartida es el camino que todo el mundo debemos de buscar, tanto sociedad civil organizada como los gobernantes, porque es una realidad, solos no podemos, ni ellos ni nosotros, no podemos estar aislados y entre más nos unamos, pues más nos vamos a fortalecer. Todos los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo el tema de seguridad, a través de las mesas ciudadanas bajo el esquema de México-SUS, es ese esquema precisamente, donde sociedad y gobierno se sientan a platicar y analizar qué se puede hacer para salir fortalecidos. Y de estos proyectos que ya ahorita hay 45 mesas a nivel nacional, hay ejemplos extraordinarios, por ejemplo la ciudad de Tampico, que hace algunos años, 5 o 6 años era intransitable, ahorita está dentro de las 5 más seguras de México. Pero ¿cómo se hizo? A través de la participación de sociedad y gobierno, donde se sientan, platican y hacen eso. Y a eso fue lo que dijo el gobernador, vamos a dialogar, vamos a ver qué se trata. Entonces yo creo que el camino que todos debemos buscar, tanto los ciudadanos como el gobierno, es precisamente encontrar estos vehículos donde podamos coincidir y que podamos seguir caminando juntos de la mano hacia proyectos que nos beneficien, en lugar de andar pensando que nos vamos a separar y que vamos a hacer cosas en lo individual. Al final de cuentas eso no nos va a llevar a ningún puente. Gracias por ver el video.